¡Suscríbete al canal! Es muy grande la zona de elaboración, encima está muy preciso, los poderes muy inquietos, mucha movilidad, aparición, descarga, toques, sincronía, entrar y salir de los espacios en los movimientos justos. Aquí, descarga blanco, defensa corrida, contrapierna prácticamente de la jugada y después una definición arriba. ¡Atención Ferreira! ¡Ferreira! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Bolívar! A los 46 minutos, lo hizo el uruguayo Ferreira, tremendo gol señores, Bolívar se desató más en el segundo tiempo, empate el partido sobre la hora, Lanús 1, Bolívar 1, Ferreira lo hizo. ¡Espectacular! ¡Memorable el gol que hizo Ferreira! Abierto, nuevamente volviendo de frustrarse ofensivamente, deshilachado, Somoza corriendo para todos lados, pero qué gol este, qué gol, por favor, impresionante, no estaba ningún guión, un golazo, un golazo, ¿qué podemos agregar? ¡Impresionante, William Ferreira! Si acá sacó este zapatazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!